Estamos en el mercado local, que suele ser normalmente lo que se venden en los productos baratos. Y aquí tenés ananá, piña, los mangos 17 euros el kilo. Ananá 2 euros cada uno. Bueno, te venden de todo, galletitas. Te hacen la cocina si quieres. Los samusas, que son las plantas de aquí. ¿Cómo se llama eso cuando lo hace freír? ¿Cómo se llama cuando lo hace freír? Fritos. Fritos, bueno. Pan, ahí hasta te venden pan en el mercado. El tomillo, un euro de la bota. A ver, eso es vainilla, pero parece que le hacen como una miel de vainilla. Miel. Viste, eso es pimienta roja, que yo tengo en el jardín que crece. Dos euros en la bolsa. Vainilla, cuatro por diez euros. Te hacen chocolate, te hacen aceites esenciales, si quieres, productos locales. Bueno, eso no viene de aquí. Eso viene, mira, veinte euros el kilo, ¿será el kilo? Sí, el kilo. Veinte euros el kilo. Las aceitunas. Ananá, veinticinco euros el kilo. Esa cocita seca. A ver si saben hacerlo. Kiwi, treinta euros el kilo. Bueno, allá atrás está la playa, si quieres, si estás aburrido del mercado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no. Indiquen las fresas. Dos euros cincuenta la fresa. Fruta de la pasión, cinco euros la marqueta. Eso es como lo llamaba, banana plantén. ¿Conoces plantén? Eso se cocina. La papaya está barata, dos euros el kilo. Eso sí está barato. Camarinos, tres euros el paquete. Banana verde, dos euros el kilo. Eso está barato. Pero es banana verde, es lo mismo. Fruta de pan. A ver, ah, mira, eso es lo que te quería mostrar. Eso es lo que te dice probar, que tú me dijiste que... que tenía sabor a... a... a, no. Ahí, que está en el jardín. Se come lo amarillo de adentro. Se llama Jack. Y mira, ellos hacen un calí con eso, lo cocino. Bueno, los tomates están en uno de los cincuenta baratos. Es barato. Es que está barato. Es tan barato. El ajo viene de China, no vale para nada. Vamos a seguir por allá, que lo fuimos. Ahí, el pescado, dieciocho euros cincuenta, el merlín. Fruta de la pasión, diecinueve euros el kilo. Los mangos, dieciocho, noventa el kilo. Exacto. Dos euros noventa el limón. Miel, cinco euros no es vinagre con cúrcuma. Comida local. Las zanahorias, dos euros el paquete y la frutilla, dos euros cincuenta. La barqueta. Si quieres geranio, dos euros un geranio. Uno a cincuenta. Cinco por dos euros. Miel. 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 Mprücha. Uno a cincuenta, pies. Ceci es. Salchichas 12,90 euros, bucani. Eso, hojas, según lo que quieras sanar, flores, un euro las flores. Bueno, la playa, ahora. ¿Firmaste? Sí, estoy filmando. Ahí, mi señora, al lado mío. Muy caro, o sea, no es mucha la diferencia. Ahí vinimos el otro día, pero no había mercado, entonces no viste eso. Cambió todo, viste, vinimos en ese lugar ya, pero estaba vacío, no había todos esos... O sea, no es mucho, en cambio allá es más bueno. Es más para la gente, aquí está como para los turistas, pero está igual por todas partes. O sea, que si tú eres local, puedes negociar, pero aún, porque conoces al tipo y vienes cada sábado y le negocias o compras siempre con él y él te hace un regalo. Pero cuando están los turistas, está re, 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 complicado. Pero bueno. Es bueno saber. Es bueno saber, es bueno conocer, elegir las cosas según tus necesidades. Sí, después con algunas frutas no las conseguís porque no son de estación o apenas llegan. Viste, los mangos son carísimos porque son mangos que están apareciendo justo ahora. No me parece.